¡Un aplauso para Nayapi! Vamos a estar a hablar casi hasta las 5 de la mañana. Presentamos a Eder, el nene de la cumbia. ¡Bienvenidos a Eder, el nene de la cumbia! 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 Añando por las calles, se besa en la mamá Y en el centro de hecho, la gente no quiere decir que Que tanto yo la amada, no sería ni engañada No sé más que me duele, que ya no me fue Se ríe y se refiere, la razón en lo que voy Pues una mala mujer, voy a dar con mi amor ¡Está bien su vida con amor! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí! Y en el centro de hecho, la gente no quiere decir que Mi nena soy timón, nada soñada de amor No sé qué despertinas, no puedo llorar Se ríe y se refiere, que ya no me versión Te rellaron que tan nada, se rían y se refiere, que ya no me vigían Te rellaron que tan nada, se refiere, que ya no podías O sea tu bici, se sentado Porque es un portillo, porque es un portillo, porque es un portillo, porque es un portillo Y es posible ¡Gracias! 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 Me dices que me amas, mi amor Pero tienes otro hombre, sé Puedo que elegir, dejaré Yo nada puedo decir, mi amor ¡Eso dice! Si me he hecho la flor No me dijes nada Es por el desprecio Que ya no me quieres Si me he hecho la flor Que ya no me entienda Que ya no soy de piedra Tengo sentimientos de amor La muchachita Dame dulces besos Dame que eres tu amor Yo solo quiero amarte Y la muchachita Dame dulces besos Dame que eres tu amor Yo solo quiero amarte Quiero dejarte Y unirte al corazón Quiero, quiero, quieres De tu corazoncito Quiero regalarte Y unirte al corazón Quiero que lo lleves De tu corazoncito ¡Muy bien! Quiero vivir Siempre a tu lado Y si no te pueda Me queda en tus brazos Y si tú te puedes Quiero irte al corazón Quiero que nuestra historia Terminará juntos Si eso es un amor Si eso es un amor Si tú eres Te pido Para que nuestra historia Terminará juntos Sí, 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 sí A ver A ver La muchachita A ver La muchachita Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí A ver La alegría A ver La alegría Vamos La alegría Sí, sí, sí Que lo ven y lo danse Eso Sí, sí, sí Me gusta el bonito A todos los amigos Que nos van y bailando Y en la muerte Que nos van y las mujeres Que nos van y las mujeres Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Que no te amaba Que tanto es corazón ¡Suscríbete al canal!